En el bloque anterior vimos la organización de los chacareros para que su lucha no quede solo en los sueños por un reparto más justo de la riqueza producida por la tierra. Pero pronto los grandes patrones se hicieron escuchar. Comenzaron las represalias y las represiones políticas. Y adivinen qué. El gobierno de turno no duda en proteger a los más poderosos. ¿Cómo cubren los medios de comunicación el entonces conflicto de los chacareros? ¿Cómo surge la Federación Agraria? ¿Qué cambia en la política argentina en torno al grito de Alcorta? Las respuestas en la segunda parte del documental. Perseguidos por la policía y partidas de matones armados por los terratenientes, los huelguistas necesitan asesoramiento. Los párrocos José y Pascual Netri proponen a su hermano, un prestigioso abogado y escritor establecido en Rosario. Francisco Netri se convertirá en cabeza visible del movimiento. Buscando protección jurídica, los chacareros han encontrado un líder combativo, prudente y de talla intelectual. En sus palabras... Estos hombres de campo luchan por sus hogares y por sus hijos, para que tengan la seguridad de un futuro de la que ellos carecen. Estar a su lado en esta hora debería ser la posición de todo argentino. El padre José Netri anota en sus memorias... Recuerdo que un diario publicó un artículo en el cual incitaba a los estudiantes a ahorcar al profesor Francisco Netri. El gobierno le quitó las cátedras que desde hacía muchos años venía desempeñando. Los mejores clientes de su estudio jurídico se fueron retirando. Los terratenientes reaccionan con temor y rabia. Comienzan redadas, arrestos, palizas, incendio de campos, pero prácticamente no hay deserciones. Los huelguistas se mantienen unidos y firmes, sin replicar las violencias. El almacenero Bujarrabal apela a toda su labia para convencer a sus colegas. Deben conservar el crédito solo aquellos chacareros que se mantengan en huelga. No solo en la oposición, sino dentro del propio régimen oligárquico, existieron sectores conscientes de la necesidad de reformas. Para que nada cambiara, había que hacer algunos retoques. En 1904, el presidente Roca había encargado a Vialet Massé el monumental estudio titulado Informe sobre el estado de las clases trabajadoras en la Argentina, cuyos acertados diagnósticos no trajeron aparejada ninguna mejora efectiva. En 1908, el doctor Ramos Mejía, presidente del Consejo Nacional de Educación, fijó como objetivo de una nación moderna la argentinización de los hijos de inmigrantes mediante la educación obligatoria y la escuela pública. El año de 1912 trae para la Argentina un acontecimiento político de grandes consecuencias, el voto secreto y obligatorio. En adelante las elecciones serán limpias, o al menos se hará más dificultoso el fraude habitual. Con la democracia electoral impulsada por el presidente Sáenz Peña, la generación del 80 completa el trío modernizador iniciado por las leyes de educación común y servicio militar obligatorios. Un cuarto instrumento legal se crea para combatir la agitación obrera y los atentados de sectores extremistas. La ley de residencia de 1902, que permite expulsar a los extranjeros indeseables. No se mueve un solo arado, informa la capital del gran diario de Rosario que apoya el movimiento. La huelga de 1912 fue ampliamente cubierta por el periodismo. Caras y caretas manda un corresponsal al corta para obtener información de primera mano. La popular revista de humor señala que en el escenario de la política argentina ha hecho su debut un nuevo actor. Ya estamos habituados a las huelgas en las grandes ciudades como Buenos Aires o Rosario, meca del anarquismo. Pero una huelga general de 100.000 chacareros es algo insólito. Pero lo más curioso de la huelga agraria es que todo el mundo la encuentra justa. Al comienzo, hasta la prensa del establishment encontró justificada la huelga. Pronto comenzará a preocuparse por la influencia de extremistas e ideas foráneas. Mientras los arados duermen y los gringos deliberan y lanzan proclamas y declaraciones, el gobierno del presidente Sáenz Peña se desentiende de los reclamos, alegando que no le corresponde inmiscuirse en un asunto de derecho privado. Los parlamentarios socialistas, encabezados por Juan B. Justo, apoyan la huelga. En Córdoba, el vicepresidente de la Nación, Victorino de la Plaza, Gran Hacendado, manda a desalojar violentamente sus estancias. No falta mucho para que don Victorino, a la muerte de Sáenz Peña, asuma la presidencia. En julio, el ministro de Agricultura, Adolfo Mujica, concurre a la Cámara de Diputados, donde acusa a los huelguistas de agitadores, polemiza con Justo y legisladores de otros partidos, y desecha la recomendación de formar tribunales arbitrales. Pero si el gobierno nacional se niega a intervenir, en Santa Fe la situación es distinta. En marzo de 1912, en la primera elección, efectuada bajo los términos de la ley Sáenz Peña, había triunfado el principal partido opositor, la Unión Cívica Radical. El gobierno radical del doctor Manuel Menchaca, trabaja activamente para resolver la huelga. Crea una comisión investigadora, integrada por el vicegobernador Caballero, el intendente de Rosario Daniel Infante, y el terrateniente Toribio Sánchez, quienes califican de Justo los reclamos de los agricultores y terminan participando en sus asambleas. La huelga se prolonga y ninguna de las partes muestra intenciones de ceder. ¿Quiénes son los malos que José debe enfrentar? En el film de 1921, las fuerzas sociales adversas a los chacareros son dramáticamente sintetizadas y encarnadas en los personajes picarescos del teatro criollo. El patrón arbitrario y despótico, el infaltable soplón cobarde y ridículo. El comisario lugareño, que aunque conoce la justicia de los reclamos, no tiene más remedio que cumplir sus órdenes de reprimir, hasta que la injusticia subleva su generosidad gaucha y siguiendo el ejemplo del sargento Cruz en el Martín Fierro, se pasa al bando de los perseguidos. El inescrupuloso almacenero de ramos generales y acopiador de cereales que recurre a una estafa común en la época. Cuando llega el momento de pagar lo que debe a los chacareros, se declara en quiebra y desaparece. Con diplomática prudencia, la narración escamotea a los verdaderos explotadores. Los grandes latifundistas nucleados en la sociedad rural y los gobiernos que defienden sus privilegios, las oligarquías y caudillajes locales, los especuladores de tierras, el oligopolio de las cuatro grandes firmas exportadoras, Bungey-Born, Dreyfus, Bell Brothers, Hune & Wormser, formadores de precios que comercializan aproximadamente el 50% del total de la cosecha. De continuar el colono reclamando que es un oprimido y que se le esclaviza, se corre el riesgo de que se organicen sociedades de resistencia y se encaminen hacia principios anarquistas, afectando nuestro crédito en el exterior. Lo que los propietarios no podemos tolerar es que el labriego se nos imponga en forma violenta porque sí y quiera obligarnos a hacer lo que él quiere, no lo que estamos dispuestos a cederle nosotros. La impunidad ha dado positiva eficacia a la propaganda huelguista y ha llegado el momento de impedir la continuación de actos ilícitos que perjudican no sólo la libertad de los contratos y de los tribunales, sino que no se han perdido. En agosto de 1912, el diario La Capital, que apoyó a los huelguistas, festeja. La gran batalla del resurgimiento en que se ha empeñado el colono, su principal triunfo consiste en haber demostrado que posee y ejerce su conciencia y que ha sido capaz de solidarizarse colectivamente inspirado en ideales de lucha para el mejoramiento de la vida agraria nacional. ¿Qué había sucedido? La tozudez de los chacareros, más la perspectiva de que no se siembre con las consiguientes pérdidas, deciden algunos propietarios a proponer contratos que contemplan las exigencias de los agricultores. Los patrones comienzan a ceder, no sin consecuencia para ellos. Algunos terratenientes que han acordado son echados del Club Social de Alcorta en medio de un tumulto con agresiones físicas y agravios. La huelga ha triunfado y en medio de celebraciones, con júbilo y alivio, los agricultores vuelven a reunirse para institucionalizar su unión. El 15 de agosto de 1912 queda fundada la Federación Agraria Argentina. El grito de rebelión proclamado en Alcorta está por cerrar una página de las más hermosas del histórico movimiento. La huelga agraria que ha tenido la virtud de levantar a más de 100.000 colonos está terminada después de tres meses de sacrificios heroicamente soportados por los cultivadores de la tierra. En su final feliz, la película En pos de la tierra, celebra que José vuelva a trabajar la tierra en condiciones más justas, habiendo contribuido a forjar la solidaridad y la palabra de un sector fundamental de la producción. En la realidad, muchos abusos retornaron, especialmente los desalojos. Y los chacareros los volvieron a enfrentar unidos, con nuevas protestas y huelgas. Recién en 1921, se obtuvo la ley 11.170, que daba validez jurídica a los reclamos. Pero la huelga de 1912, el grito de Alcorta, se constituyó en el mito fundacional de la identidad de un sector, que en adelante no dejaría de hacerse oír. El grito de Alcorta tuvo sus mártires. En 1917, en la localidad de Firmat, durante un mitín contra la desocupación, la policía se tiroteó con los manifestantes. Resultaron muertos los dirigentes agrarios anarquistas, Francisco Mena y Artur Barros, de sobresaliente actuación en la huelga, y un vigilante de apellido Muñoz. Francisco Netri se consagró por entero a defender los intereses de los chacareros. El 5 de octubre de 1916, en Rosario, y siendo presidente de la Federación Agraria y director del periódico La Tierra, fue asesinado por un empleado despedido, supuestamente por rencor personal. El matador fue condenado. En cuanto a los instigadores, la investigación nunca pudo identificarlos. Solo cuatro años después del grito de Alcorta, Hipólito Yrigoyen era elegido presidente, quebrando la continuidad del régimen oligárquico. Pronto, nuevas voces se harían oír. Pronto, otras voces se sumarían a la exigencia de derechos y representación. La organización, la lucha y la resistencia de los sectores que quieren que algo cambie, genera el cambio. En el origen de la Federación Agraria hay un acontecimiento de protesta social que liga a la institución con la lucha de los trabajadores argentinos. Tal vez cabe plantearse el desafío de cómo lograr que nuevamente chacareros y trabajadores coincidan, converjan en el esfuerzo por hacer de la Argentina un país más justo, pero para todos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.